Fernando Moreno, empresa fundada hace más de 40 años, les desea una feliz Navidad y próspero año nuevo. Estamos en la carretera de Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas sin número, Marbella, teléfono 952-78006. En nombre del equipo de Fernando Moreno esperamos que pasen unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Esperamos verles por nuestras instalaciones en San Pedro de Alcántara. ¡Feliz Navidad!